7.25 minutos de la mañana. Mire usted, lo que vamos a plantear hoy. La conversación que vamos a tener a continuación con un economista y con un periodista de la Fuente Económica, nuestros invitados el día de hoy, no tiene, lo aclaro desde ya, no tiene, repito, no tiene como objetivo ni atacar, ni señalar, ni cuestionar el trabajo que hacen los que, como nosotros, usted y yo que me escucha, estamos en Venezuela, que nos mantenemos a flote, que ofrecen productos, servicios, que ponen el trabajo al servicio de la disposición del resto. La idea de esta conversación es intentar entender las estructuras de costo y las condiciones económicas que hoy tenemos y que nos ponen necesariamente a comparar esa oferta que hay hoy en el país con lo que pasa en otros, algunos vecinos, otros muy lejanos. Fíjese usted que los titulares el día de hoy, y no pasa de ser una coincidencia, en Descifrado, encontramos declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná y dijo, le cito, fuera de competencia están en el sector turismo en la entidad. Dice que 60% del costo de una habitación en un hotel de esa entidad, es decir, de la zona de Paraguaná, del Estado Falcón, en un hotel se destina a pagar las tarifas de los servicios públicos. Es decir, 60% de lo que usted paga es para que el hotel a su vez pueda pagar agua y electricidad. Y eso necesitamos entenderlo. Usted de pronto toma un menú de algún restaurante y ve que un plato cuesta 220 dólares. Oye, pero ¿qué lugar del mundo un plato cuesta 220 dólares? Sí los hay, claro, pero un restaurante, digamos, promedio puede cobrar 220 dólares. ¿Cuánto hay de especulación? También podría ser una pregunta con nuestros invitados el día de hoy. Si es que la hay. Antes de plantear aún más allá del tema, yo quiero ya decirles que vamos a conversar con Omar Zambrano, economista, jefe de ANOVA Policy Research, profesor de teoría y política del desarrollo económico de la Universidad Católica Andrés Bello, fue economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Profesor Zambrano, gusto saludarle. Hola, Román, encantado de estar en tu programa de nuevo. Gracias. Y Andrés Rojas está con nosotros. Andrés Rojas Jiménez, es periodista de La Fuente Económica, editor de Petroguía. Andrés, qué gusto saludarte. Un saludo para ti, Román, tu equipo de producción y por supuesto para Omar también. Además que este planteamiento le va a gustar a Andrés porque Andrés está acostumbrado a viajar por todo el país y está acostumbrado a tener contacto con posadas y con hoteles y el costo, etc. ¿Cómo comienza Omar y Andrés esta idea? Bueno, yo me voy a tomar unos pocos días de descanso comenzando el mes de octubre y de pronto doy con una posada en Vargas, me reservo el nombre porque además he ido mucho y me encantaría seguir yendo. Y de pronto me dicen, bueno, mire, son 320 dólares la noche. Por pareja, claro está, ¿no? 320 dólares la noche. Me hizo ruido. Uno está a veces medio despistado con los precios. Digo, oye, pero es mucho. Y de pronto digo, ya va. Yo puedo llegar hasta Punta Cana porque en efecto puedo llegar hasta allá. Es decir, no me costaría llegar hasta Punta Cana. Ese boleto no tendría que pagarlo. Pero ¿cuánto me cuesta una noche en Punta Cana? Y descubro que cuatro, no una, no dos, no tres, cuatro noches en Punta Cana son 550 dólares. En pareja también, con todo incluido, igual que en la posada en Vargas. Cuando calcula y si tuviera que pagar el boleto o dos boletos, encuentro que pasar cuatro noches en Vargas me costaría 1,280 dólares y cuatro noches en Punta Cana me costaría 1,350 dólares. Es una diferencia de 70 dólares entre uno y otro. Hermosos lugares los dos, bien atendidos los dos. Y no es lo único. Partiendo de esto, entonces dijimos, bueno, ¿qué puede estar pasando con un supermercado? Hacer un mercado en Venezuela versus hacerlo en Madrid. O con reparar un electrodoméstico en Venezuela a repararlo en Colombia. Y la idea con ustedes es intentar entender esa estructura de costo de la que nos hablaba el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Y si detrás de las tarifas que hay en Venezuela está masificada ya la especulación. Es ingrediente la especulación. Esto como punto de partida, Omar, ¿cómo lo analizamos? ¿Qué decirle a la gente que encuentra que, ah, bueno, pero si la diferencia es 70 dólares, prefiero hacerme un viajecito a Punta Cana? ¿Qué le decimos? Sí, bueno, yo creo que hay que comenzar diciendo que los fenómenos económicos casi siempre tienen, o por lo menos uno intenta darle explicaciones que no tienen que ver con el carácter moral de las personas. Porque la gente siempre tiende a decir, bueno, es que ese es un especulador, que ese tipo es un vivo, que aquel tipo me está estafando. Y realmente producir en Venezuela es un fenómeno en este momento que está afectado al menos en dos niveles, ¿no? Como tú bien dices, hay un tema de la estructura de costo de los negocios o de los pocos negocios que están funcionando bien en Venezuela en este momento. Pero hay también un tema del entorno económico venezolano que determina de alguna manera que estos precios estén efectivamente distorsionados. Porque es una distorsión enorme lo que uno encuentra cuando uno dice, bueno, ¿cómo es que yo me voy a comer un pescado frito en frente al mar en la playa por 50 dólares? Cuando con 50 dólares puedo comer de repente un restaurante en París, un plato exquisito, ¿no? Entonces, esa distorsión se debe en parte a que los propios productores están enfrentando insumos y sus propios proveedores les están cargando una estructura que también está distorsionada. Pero también se debe a que, bueno, Venezuela está sufriendo un fenómeno macroeconómico que ya lo hemos hablado muchísimas veces aquí en este programa. El tema de la hiperinflación venezolana está determinando de alguna manera esa estructura de costos de dólares, donde hay una dolarización medio chucuta porque circula el dólar, pero no hay demasiada estructura financiera ni legal para soportar esa dolarización. Y además hay un tema muy importante, y es lo que nosotros, y lo que la gente dice que es la fulana inflación en dólares, que los economistas decimos que es la apreciación del tipo de cambio. Solamente para terminar aquí y darle paso a mi amigo Andrés, en los últimos 12 meses la inflación acumulada ha sido más o menos la inflación de precios en Bolívares, ha sido 1.800%, pero el tipo de cambio oficial del Banco Central se ha movido solamente 800%, es decir, los precios en Bolívares se han movido a una tasa dos veces superior a lo que se ha movido el tipo de cambio. Entonces, esto tiene que ver con la política económica del Estado venezolano, y eso siempre, ya por ahí, ya por ahí, algo que costaba un dólar hace un año, hoy día va a costar dos dólares, es decir, exactamente el doble, porque los precios en Bolívares se movieron por el ascensor, mientras el tipo de cambio se movió por las escaleras. Omar, un buen punto de partida, ya le doy la palabra a Andrés, pero un buen punto de partida, entonces, es decir, que esa distorsión no es especulación, que habrá especulador, seguramente como en cualquier país del mundo, pero distorsión no es especulación, y me afinco allí porque quiero reiterar lo que decía al inicio, esta conversación no tiene como objetivo atacar o señalar, a cuestionar quién aún trabaja en esta circunstancia, ¿cierto? Por supuesto, yo ratifico esas palabras, de hecho, la especulación no es un concepto que tenga raíz teórica en economía, ¿no? Cuando una economía funciona, y funcionan los mecanismos regulares del mercado, no existe la especulación, simplemente los productores cargan el precio que ellos les convenga cargar o quisieran cargar, y nosotros los consumidores tenemos el poder de decidir si compramos o no, y eso debería ser un mecanismo que regule, de alguna manera, los precios, y que saque del mercado a aquellos que quieran cargar un precio excesivo o exorbitante. Claro, todos esos mecanismos no están del todo funcionando en Venezuela, ojo. Entonces, sí, puede haber gente que quiere recuperar la inversión, o sea, monto de negocio y quiere recuperar la inversión en seis meses, ¿no? Entonces, pero eso es parte de la distorsión de operar en un país donde no hay certezas, donde hay muchísima incertidumbre, donde no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es Omar Zambrano, economista, nos acompaña, como les decía, Andrés Rojas. Andrés, la verdad, sea dicha, es que no, a ver, partí del ejemplo de la posada, Andrés, pero no es el único ejemplo. A ver, buscando precios y tarifas en estos días, cuando pensábamos en esta conversación, también vi por allí una oferta de ocho días en Los Roques, incluyendo boleto con todas las comidas en 999 dólares. Lo acabo de calcular, son 125 dólares al día en Los Roques. Hay posadas que cuestan, ejemplo, 50 dólares la noche por persona. En caso, más o menos por allí está la posada, Doña Baro, a la que tenemos como aliados comerciales en este programa. Tú que viajas tanto, ¿qué encuentras en materia de oferta? ¿Qué puedes decir de esta distorsión de la que hablaba Omar y de la realidad que nos ocupa? Que es que cuando vas a una tienda y ves el precio de algo, de inmediato tomamos el teléfono y buscamos cuánto cuesta en Amazon, ¿no? Mira, sí, Román, fíjate que en el caso del turismo se presentan dos realidades, que ya estaban presentes y que la pandemia lo ha puesto mucho más visible. Te consigues unas posadas muy premium que tienen unos precios que comparativamente es totalmente superior a cualquier oferta que tú tienes en el Caribe. Digamos, creo que están apuntando básicamente a un grupo muy pequeño de la población que por distintas razones pues tiene que hacer vida aquí en el país, no puede salir, y ese es el público que están atendiendo. Y frente a una realidad donde no hay mucha competencia dentro de esas posadas premium, pues esa es la que tienes y sobre todo en ciertas zonas donde no tienes otra opción de escogencia. Pero paralelamente, y para mí ha sido un descubrimiento, por cierto, porque conmigo trabajó en Petroguía una chica que tenía una sede y hacía unos viajes a distintas zonas del país, cuando yo le dije, oye, pero viajar de noche, en una encaba, lo cierto fue que yo me negué en esa oportunidad y te estoy hablando como en el 2016. Resulta que descubres que hay como alrededor de una decena de operadores y luego quién es el productor, y pues va a una plaza que tiene limitaciones presupuestarias que tampoco es que se va a ir a lo mejor por su cuenta porque tienes todo el problema del combustible y por un bajo costo o por posadas muy modestas, muchas en algunos casos han hecho un esfuerzo porque estén limpias, porque estén arregladas. Yo acabo de estar en una en Santo Domingo que es impecable, en una en Mérida también que está muy bien, pero a veces te consigues con posadas que no están dentro de los estándares de limpieza, porque uno quisiera, pero bueno, ese es un riesgo y ahí es donde hay que buscar justamente cuál es el operador. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque eso en otros países, por ejemplo Colombia, por decirte algo, en Bogotá tú te consigues una serie de ofertas, en el centro de Bogotá unas posadas impecables donde tú pagas apenas 20 dólares. Entonces, eso cuesta mucho en el caso venezolano conseguirlo. En otros productos, fíjate, yo soy un gran consumidor de cereales. Entonces, yo estoy a... Cada vez que voy a un bobegón, voy a un supermercado, comparo con lo que... Y me meto en la web de cualquier supermercado en Europa, en España, tú te consigues un cereal, te cuesta aquí 6, 7 dólares, y tú lo consigues por menos de 3 dólares en España o en Estados Unidos. Y en el caso también de la leche descremada, para acompañar ese cereal, pasa algo igual. O sea, tú consigues que aquí la está por encima de un dólar, y en el caso de España o de Estados Unidos, está por menos de un euro o menos de un dólar. Y los empresarios te indican que es un problema de la estructura de costos, todo el problema de la sobrecarga que existe aquí. Pero, bueno, indiscutiblemente que son las realidades económicas que uno se consigue como consumidor. Ciertamente. En estos días veía yo en una página, en una cuenta en Instagram, un helado que a mis hijas les encanta, que una vez probaron en casa de su abuelo en Estados Unidos. Pregunto el precio, 12 dólares. Me voy a eso, a un supermercado en Estados Unidos. Cuesta 4, exactamente el mismo. Tres veces el peso. Uno dice, bueno, pero tanto así, tanto encarece. Vuelvo con Omar. Omar Zambrano está con nosotros, economista Omar. Omar, ¿por qué se encarece tanto? Estoy hablando de un producto importado, pero si hablamos de los productos hechos en Venezuela, en esa estructura de costos que tienen los empresarios, los industriales, los comerciantes en nuestro país, creo que hay elementos que, bueno, no tienen otras economías. Ejemplo, el tema alcabalas y lo que hay que dejar en ella, el tema gasolina, combustible, el tema seguridad. ¿Qué más hay que genere esa distorsión versus Colombia o Panamá o Estados Unidos o España? Sí, sí, yo creo que es importante decir. ¿Perdimos a Omar o a Andrés? A ver, ¿quién está en línea? ¿Omar, Andrés? Sí, yo estoy aquí todavía. Omar, Omar, adelante, por favor. Sí, creo que es importante porque en mi primera intervención yo decía que uno como economista uno trata de entender el fenómeno de los precios desde la perspectiva de un mercado que funciona. Pero obviamente Venezuela es un mercado que está desestructurado, que tiene graves problemas, que apenas se está regenerando en algunas partecitas, tiene graves problemas en las cadenas de distribución y se están formando como una especie, una estructura. Yo no soy especialista microeconómico en estructuras de mercado ni nada de eso, pero uno observa como consumidor que hay una especie también de distorsión. O sea, eso que tú llamas todos los factores que tienen los productores nacionales, lo podríamos agregar en un factor que se llama el costo país, el costo Venezuela. Y bueno, hay de todo, pues hay desde las matracas, las alcabalas, también los proveedores están todos cargando. Así como los consumidores finales enfrentan precios que parecen locos, los propios productores y comerciantes enfrentan precios de sus proveedores igual. Entonces, es una cadena que se va alimentando. Lo cierto es que Venezuela tiene un poco lo que decía Andrés, aquí se está formando, y yo lo he dicho con estas palabras, la economía ha empezado a dar signos de recuperación, pero es una recuperación no estándar, es una recuperación un poco rara, porque yo lo he llamado una recuperación no productiva. Porque, bueno, sí, se está recuperando un poco el ánimo, la gente percibe que hay recuperación porque está consumiendo más. Pero extrañamente en Venezuela la gente está consumiendo más, pero no necesariamente se está produciendo más en Venezuela. Entonces, el circuito completo de la producción y el desarrollo es gente que consume más porque produce más, trabaja más, gana más salarios y por eso puede consumir más, y así es el círculo, digamos, esa es la rueda. O sea, salarios, consumo, salarios, consumo. Esa rueda aquí está como todavía medio trancada y se ha empezado a recuperar el lado del consumo, pero el lado de la producción todavía está cojo. Entonces, esa es una forma de verlo. Entonces, lo que se está formando en Venezuela es una especie, la mejor analogía que yo tengo, es como las economías de las minas, de las minas de oro, donde hay como un pueblo, se arma una ranchería, un pueblo donde hay servicios, porque siempre hay una farmacia, hay un médico, hay, bueno, está el bar, el restaurante y, bueno, otros servicios ahí. Y casi siempre, o mejor dicho, lo que caracteriza a la economía es que los precios de esa ranchería son exorbitantemente altos. ¿Por qué? Porque tienes, por un lado, cautivamente a una población que puede consumir, y por el otro lado tienes básicamente una estructura monopólica, oligopólica, muy cerrada de quien ofrece el servicio. Entonces, esas estructuras no de mercado y no de competencia, también están influyendo en que los precios sean muy altos en Venezuela, medidos en dólares. Pero no hay que perder de vista el tema macroeconómico, Román, porque lo que te conté hace un rato es que la apreciación del tipo de cambio ha sido brutal. Entonces, nada más por ahí los precios se han duplicado en el último año. Ya vamos a volver con Andrés Rojas, que ya le recuperamos, pero Omar, cuando le escucho, pienso en que esta es una economía que impulsa a todos a buscar afuera. Es decir, algunos industriales preferirán importar que producir en el país. Los comerciantes encontrarán en el container y en el puerta a puerta la salida a mantener su negocio. Pero es que los propios consumidores también. Es comparar con Amazon, es encontrar un curry en algún lugar, armarse una cajita, y cuando el costo de la cajita a ponerla en Venezuela lo diluyes entre los productos que compraste, pues te sale más competitivo que comprarla acá, ¿no? Entonces, no se está impulsando la economía a buscar afuera. Totalmente. Es que ese es el problema de las economías que tienen tipos de cambios apreciadísimos, como el nuestro. O sea, y siempre nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado en el pasado, siempre. Siempre que ha habido atraso cambiario, como se llama en economía, bueno, siempre sale más barato consumir en el exterior. Entonces, hay un boom de consumo basado en importados. Y todo el mundo busca comprar afuera, tanto los productores como los consumidores, ¿no? Entonces, una parte importante de, digamos, de la agenda de desarrollo de cualquier país es mantener un tipo de cambio que sea relativamente competitivo, o por lo menos que no se atrase tanto, para que los productores locales puedan tener un chance, ¿no? Sí. Yo coincido con Andrés. Vuelvo contigo, Andrés. Andrés Rojas, con nosotros. En que a veces, cuando uno ve la oferta de productos en Venezuela, Andrés, y no me gusta generalizar, por eso digo a veces, esos productos están para, uno, quienes tienen dinero. Dos, a veces parece que para quien tiene dinero y no le duele. Tres, para quien no tiene, aún teniendo dinero, un plan de viaje, o que eso no se manejan con los famosos couriers. Para eso, son algunos productos que hoy están a disposición en el mercado venezolano, ¿no? Es decir, yo me sorprendo y siempre digo, bueno, me imagino que si esto está a estos precios, habrá un público que los está comprando, ¿no? Entonces, y por eso te ponía no solamente el turismo, sino el caso del cereal o la leche, y con eso hay una cantidad de productos. Yo siempre le digo a las personas, oye, comparen, y me parece que es preferible como esperar y hacer la compra posterior, a menos que sea algo. Escucha esto, Andrés, a propósito de lo que dices, el equipo buscó precios, muchos precios de muchos productos, están más baratos en Venezuela que en el resto del mundo, es la verdad. Pero también hay otros, ejemplo, queso amarillo, en Venezuela, tres dólares con cero nueve, en Bogotá, uno cuarenta y uno, en Buenos Aires, seis cero cuatro, en Miami, uno coma ochenta y seis, o en Nueva York, dos coma setenta y nueve. Medio kilo de pasta larga en Venezuela, dos coma cero ocho dólares, pero en Bogotá, uno coma veintiocho, en Buenos Aires, cero setenta y nueve, en Miami, uno treinta y cuatro, y en Nueva York, uno setenta y nueve. Y así podemos ver otros productos. Ejemplo, azúcar, ¿no? Mira, si, fíjate, otro servicio que me vino a la mente cuando escuchaba a Omar, tiene que ver con todo el mundo de los restaurantes. Es decir, tú vas hoy día a un restaurante en Caracas, digamos, de los que están de referencia, de los que se han ido abriendo, y cuando tú ves los precios, están por encima, en muchos casos, a lo que tú ves en cualquier otro restaurante en Madrid o en cualquier capital en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, tú, cuando vas a estos sitios de menú ejecutivo, que va justamente ese público que está limitado, realmente ahí sí consigues precios bastante económicos, una oferta bastante dentro de lo posible. En muchos casos, Román, yo, por ejemplo, Petroquía está en el Centro Comercial del Recreo, y yo iba a un restaurante de estos de menú a veces, porque me va a flojer a cocinar y tal. Y bueno, tuvo que cerrar, porque por más que trataron de hacer en la medida de lo posible, no elevar el precio, referenciaba en dólares, pero llega un momento que los números no le dan. Entonces, esa doble realidad que te hablaba antes, en el caso de las posadas, en el caso de los viajes turísticos, entre una cuestión premium y una cuestión para que sí se ajusta para un presupuesto limitado, esa misma te lo consigue el restaurante. Por cierto, quería comentar con el tema de las alcabalas, que lo decía Omar. Ese es uno de los grandes problemas que ahorita afrontan, sobre todo quienes están así, los operadores turísticos. En el caso de Mérida, Román, en el tramo entre San Carlos, Encojede y Guanare, que estamos hablando de unos 120 kilómetros aproximadamente, estamos hablando de 12 alcabalas aproximadamente que hay. Eso no solamente para los productores agrícolas, sino para los operadores. Entonces, los controles, etcétera. Al final, lamentablemente, sabemos lo que hay detrás de esas detenciones que hay en las alcabalas. Sí. Omar, cierro con usted. Cuesta mucho ser competitivo. Es decir, cómo hacer el empresario, el industrial, el comerciante, para bajar sus costos y nos queda muy poco margen de maniobra a nosotros los consumidores también. Sí, no, la situación es realmente difícil. Por eso, nosotros hemos siempre insistido en la necesidad de pensar lo que está pasando en Venezuela desde una perspectiva más amplia del desarrollo. Sí, o sea, hay algo de recuperación y uno como economista a uno le da agrado que haya una parte de la economía que reaccione apenas, digamos, acabaron las cortapisas y la necesidad de los controles y el acoso y todo surgió. Es como un desierto donde las flores surgen de nuevo y eso es chévere para uno como economista observarlo en vivo, ¿no? Pero esto tiene sus límites porque esta economía dualizada, digamos, donde una parte de la economía va por un lado y el resto de la gente como que no logra ir al mismo ritmo, está creando un problema enorme de división, ¿no? Una brecha enorme entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Y eso es un problema para el país. O sea, en el sentido de que hay una porción de la población que se siente mejor porque puede consumir y por lo menos puede aspirar a consumir porque por lo menos se acabó el problema de la escasez y los araqueles están llenos de nuevo, pero hay un problema de acceso y de posibilidad de, digamos, de acceder a los productos, ¿no? Así es. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Igual, Andrés, gracias por acompañarnos. ¿Tu próximo viaje? Patanemos. Siempre hay algo. Gracias, Andrés. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Román. Un gusto. Omar Zambrano es economista, jefe de Anova Policy Research, profesor de teoría y política del desarrollo económico de la Universidad Católica. Andrés Bello fue economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Andrés Rojas, lo conocen muy bien, periodista de la Fuente Económica, editor de Petroguías.